Continuamos en el desarrollo de las noticias. Aquí en Info3 archivaron denuncia que recaía contra dos abogados artiguenses por el caso de la estafa millonaria por más de 20 millones de dólares. Esta denuncia fue radicada en septiembre del 2020 y los abogados solo participaron en el asesoramiento del negocio. Efectivamente se dispuso el archivo del caso respecto a esos dos profesionales en el caso de abogados, se entendió por parte de fiscalía que no había mérito para imputarle ningún tipo de delito de acuerdo a las evidencias colectadas, por ende se procede al archivo respectivo. La mujer denunciante, la brasileña, había presentado pruebas pero como usted dice, no eran suficientes o no se encontraron... ¿Qué tipo de pruebas, digamos? Bueno, se trabajó desde el año pasado, hace más de seis meses o desde julio del año pasado, si mal no recuerdo, se trabaja en el caso colectando diferentes tipos de evidencia, en el caso desde documentos públicos, escrituras públicas, declaración de testigos, de partes que han trabajado y profesionales que han intervenido. En el caso se entendió que los profesionales que estamos refiriendo solamente intervinieron en la parte del asesoramiento y no hubo ninguna conducta que determine alguna situación de carácter doloso que se le pueda imputar algún tipo de delito. ¿Habrá una nueva instancia? Bueno, eso no sé, aún queda pendiente la resolución sobre una de las personas denunciadas. Depende después de si la víctima o la representante de la víctima en este caso, si va a solicitar o no el reexamen del caso por algún fiscal sorrubante. ¿Eso pasó con el caso de las escribanas? Eso se solicitó en el caso de las escribanas que también se dispuso el archivo. ¿Las personas denunciadas ahora pueden pasar a ser denunciantes con esta acusación que tuvieron? Bueno, eso depende de quien preguntara a la defensa lo que va a hacer. En principio yo lo que definí sobre las circunstancias de hechos planteadas. Si van a denunciar algo yo no sé decirle, digamos... ¿No presentaron ninguna denuncia todavía? En realidad no tengo ninguna denuncia nueva a raíz después del archivo. Lo demás se guardará, dependerá de la defensa, pero nosotros trabajamos sobre las situaciones planteadas de la fiscalía. En este caso, ¿cómo fue vista la relación de parentesco entre estos abogados y la mujer que hace uso de la sesión de la herencia? La sola circunstancia de que alguien sea pariente de otro para determinar que eso incurre en una fibra evitiva no es suficiente. Para determinar, efectivamente hay que reunir una cantidad de evidencia suficiente que según el caso, determinando en este caso se denuncian estafas y hay que determinar que efectivamente hubo un engaño, una estratagema para inducir en error a la víctima. En el caso no se pudo demostrar y por ende entendimos que la actuación de los profesionales, en este caso los que están consultando abogados, no se encontraba dentro de esa situación de engaño que amerite a una imputación penal. La última de mi parte, ¿quién queda ahora en este caso? Porque habían muchas personas, bueno, se archivaron ya varios. ¿Queda el caso del evidente, por ejemplo? Bueno, en este caso, usted me pregunta, como vidente no tengo a nadie. Bueno, el que fue conocido, digamos, por eso para que hay referencia. Era una persona de las cuales sería una de las principales denunciadas, la cual se está trabajando y analizando pericias y demás elementos y, bueno, en las próximas semanas posiblemente tengan la resolución. Bueno, mejor expresarnos, ¿es la persona que hacía uso en la sesión de derechos? Hacía uso no, la que sería beneficiaria de la sesión de derechos.